Tras varios días entrenándose bajo el sol abrasador, The Symphony y Naichis vuelven a sus huevos para convertirse en... ¡Mamá Pato! ¡Patorpe yo! Juntos salvarán Luna Nova del conejo de cara creepy. Ellos son... ¡Los Patocilones! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing con Naichis. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Por qué me...? Quiero esconderte dentro del árbol. ¿Pero por qué me escondes? Si se me ve el puntito amarillo ahí arriba. Si sabes que estoy aquí. Ah, que te escondo yo. Mira, mira, mira cómo te escondo, mira. Mira cómo te escondo. Además, esconder a esto. Escondí. A esa sí la puedes esconder si quieres. Vamos, vamos. Esconder a esconder a... Esconder a... Esconder a... Esconder a... Tira, tira, tira al mar. Al mar, tira. Al mar, tira. Bueno, vamos a dejar al catifa ya tranquila, va, pobrecita. A ver, qué tenemos que hacer hoy, aparte de disfrazarnos de patitos vicilones. Sí, hombre. ¡Cómo mola, tío! Eh, a ver, cositas. Dime. Habría que acabar con Toon Nook. ¿Con Toon Nook? Sí. Eh, también había que enseñarle a los chicos un cambio que hemos hecho detrás de Toon. Ajá. Tom. Tom. Tom Nook. Y ese ni siquiera es Tom, es Mini Nook. Es Mini Nook. Y... 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 Se me ha ocurrido una idea loca. Y... Y... Loca, 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 loca. ¿Loca, loca, loca, loca? Sí. ¿Loca, loca, 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 loca? Pues mira, como estás muy loca, tenemos para... Ha sacado un bolsito. Oye. Oye. Oye, te hemos visto. Anda, tú. ¿Cómo va el tema, Bran? Dame palique. Resulta que durante la mudanza perdí mi bandana, prefe. Bueno, cosas, pero se han visto. No te veo yo con bandana, hija mía, pero bueno. Eh, oye, que si tenemos que hablar con Tom Nook... Te toca a ti. Te digo la idea loca. Dime la idea loca. Cuac. Comer montones de fruta. Comer, comer. Deshacer. ¡No me la como! Soy un pato, yo no como manzana. Y... Eh... Y aquí alguien la ha picado la cara. No, la vendí. Yuhu. Vale, la cosa es... Deshacernos de todos los árboles de fruta. ¿Cómo? Y llevarlos a la parte izquierda de la isla. ¿Cómo? Y aquí solo dejar árboles normales. Ah... Madre mía, esto parece un poco... Parece un poco alemán. Ah, sí, por aquí los árboles con fruta y por aquí los que no. Es que no sé cómo decorar la isla. Bueno, una cosa sí que sé. Quiero comprar una máquina expendedora. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, ¿tú qué opinas? Si tú vinieras, ¿cómo quieres decorar la isla? No, me parece bien, está igual la idea. Que... Ay, no mire... No miraba el siguiente vídeo. Si yo me siento aquí, ¿viene a hablar conmigo? No, me ignoran. No existo para ellos. Tengo que tener otro lado, hombre. No puedo. Bueno, sí que puedo. ¿Estás demostrado de urbanismo? Sí, sí. Antes de nada, voy a explicarte rápidamente los servicios que ofrecemos aquí. Aparte de mis tareas habituales, también me ocupo del urbanismo de la isla, ¿sí? Hay una gran variedad de pequeñas obras que mejorarán la calidad de la vida de la isla. Puedo ayudarte con la construcción de puentes y rampas de acceso. Incluso es posible mover edificios ya construidos. Eso me interesa. Menos ayuntamiento. Todo esto es opcional, así que hay que pagarlo, ¿sí? Bien, y ahora que ya estás informada, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Echame una zarpa? ¿Para qué? Echame una zarpa. ¿Para qué me necesitas? A ver. Ah, ¿quieres saber cómo puedes ayudar, sí? Como es, ya tenemos una flamante oficina de gestión vecinal y la plaza está lista para cualquier evento, ¿sí? Al fin hemos conseguido que una isla desierta se convierta en una vibrante comunidad. Por eso hay que celebrarlo, y tengo grandes planes para ello. Cuéntame. Ah, veo que te estás animando, ¿sí? Pues tenemos que hacer una cosa. Hay que conseguir que el célebre músico Totaqueque nos visite para que en concierto aquí luna loba. Nachi, ¿tú sabes quién es Totaqueque, sí? No. Ya sabía yo que te gustaba la buena música, Nachis. Por cierto, cuando voy a Karaoke siempre canto Totalamento. Sí, sí. Totalamento. Ah, disculpa, como ya te habrás imaginado, soy un ferviental mirador y cuando hablo de él... Totalamento de las vallas que pierde. Sí, ¿no? Bueno, a lo que íbamos. Si conseguimos que Totaqueque celebre un concierto luna loba, nos haremos famosos. Hemos hecho mucho por el desarrollo de esta isla, pero... Un concierto así sería la culminación perfecta de todos nuestros esfuerzos. Me encantaría que me ayudas, Nachis. Cuando quieras que te explique más detalles, ven y pregúntame qué hago ahora, ¿sí? Pues pregúntale. Vale. Este se ha mostrado el anismo en qué puedo ayudarte. Acabamos de hablar, Tornuk. Oh, ¿tenemos que inaugurar algo? Supongo que podrás darle, pero de momento dale a qué hago ahora. Vale. Ah, entonces vas a ayudarme a traer a Totaqueque para que dé un concierto en nuestra isla, ¿sí? Adelante con el proyecto, K. Mi plan se divide en tres fases. Primero necesitamos a más gente que venga a visitarnos. Luego tenemos que conseguir más residentes. Y por último tenemos que mejorar la imagen de nuestra isla, ¿sí? Así tendremos más turistas, más residentes y nuestra querida luna nova será famosísima. Totaqueque también acabará conociéndonos y aceptará nuestra oferta de venir a tocar. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una zona de acampada para atraer turistas. De esta forma, quien venga podrá experimentar cómo vivimos aquí en luna nova. Además, será una manera de promocionarnos estupenda, ¿sí? Entonces, ¿podrías sacar un momento tu teléfono, ¿eh, Chis? Ok. Sí, porque por supuesto tenemos que clastearla nosotros. O sea, no vaya a ser que nos haga algo más allá de sentarse en la silla y pedindo dinero. Hecho, te acabo de enviar el proyecto para el kit de zona de acampada, ¿sí? Me gustaría que la construyeras y eligieras un buen terrenito para nuestra zona de acampada. Cuento contigo, ¿sí? Vale. Va, a ver qué nos tenemos que hacer aquí. ¿Qué quieres inaugurar? No sé. Ah, ¿te deberías participar en una ceremonia, Nechis? Tenemos muchas cosas que hacer. No me digas que vas a ir a armar las manitas. ¿Qué ceremonia quieres participar? Sí, la sastrería, que no la abrimos, ¿no? La abrimos con tu personaje. ¡Hoy, va, es verdad! ¡Lol! La puedes inaugurar dos veces, qué locura, qué charadura. Y la oficina, no, gracias. No hace falta. Ya pasó el tiempo, eso se hace en el momento. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Pues, pues, mejorar tu casa. Uy, ¿sobre infraestructura, qué es esto? Los puentes y esas movidas. Ah. Vale, una pasta, te aviso, ¿eh? Bien, que se hable alguno de estos temas. Puentes, rampas, retanto. Puentes y rampas. ¿Entre esas los puentes y las rampas de acceso? Excelente, sí, sí. Con la reforma de la oficina de gestión, están ya disponibles nuevas opciones en el plan de asentamiento. Una de ellas permite instalar puentes y rampas de acceso en la isla de una forma fácil y divertida. Aunque todo esto no es gratis, ni mucho menos barato, no, no. Para cubrir el gasto de la construcción, cualquier insula no puede contribuir, qué mentira. Si dispones de los fondos suficientes, podemos empezar a hacer planes a este respecto. Pero ten en cuenta que solo puedes tener en construcción un puente o una rampa de acceso a la vez. Así que piensa bien lo que quieras hacer antes de discutir tus planes conmigo, ¿sí? Bueno, ¿tienes planes que quieras discutir conmigo? Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuándo no vas a desbloquear lo de alterar el terreno? Pues igual tienes que hacer muchas rampas y muchos puentes y traer a tu paquete, que vete a tu saber. Así que quieres un nuevo puente, es un ideal para conectar terrenos separados por ríos. Elige uno de los que tenemos en catálogo. Venga, el dinito, ¿eh? ¡Wow! El que hicimos nosotros, yo no digo nada, pero el que hicimos nosotros, si me vuelves a dar el diseño, me sale más barato que mi 28.000 vallas. ¿Es o no es verdad? Es. Vaya. Estaba pensando, bueno, que ya pone un puente en la parte derecha de la isla, pero... Te va a gustar, te va a gustar el puente de madera roja, yo aviso y ahí lo dejo. Mira. ¡Aww! Mira, es súper japo a tope. Me gusta este. ¿Ese? Es cookie. Sí, está bien. ¿Hay más aparte del madera roja hacia abajo? No. ¿No te voy a pagar 98.000, tío? O sea, no. O sea, no. Vale, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Que uso la pértica, ¿sabes? O sea... ¿Qué quieres? ¿Tengo una pregunta? ¿Quiere ver las rampitas? No, no, no. Las rampitas no. Quiero ver esto. Ahora vemos a nuestro lado. Sí, sí. Como portavoz vecinales. Cosas tuyas planificar dónde irán los diferentes... Yo no puedo, ¿eh? Edificios y horas públicas de la isla. Seguro que a veces has pensado que algo estaría mejor en otro sitio. Nos pasa a todos. Pues aquí estoy yo para ayudarte y planificar cualquier traslado que se te ocurra. Trasladar el edificio es algo optativo, así que tiene sus costes. Pero que unas cuantas vallas no sean obstáculo para que nuestra isla sea un lugar mucho más cómodo. Si te interesa trasladar tu hogar a otro sitio, dime, ¿se trata de mi casa? Para hablar del asunto. Bueno, si tienes en mente alguna cosa que quieres trasladar, podemos discutir el asunto ahora mismo, sí, sí. Hablemos. Excelente. ¿Y qué edificios quieres trasladar? Una casa. ¿Una casa? ¿Mini-nook? ¿El museo? ¿El museo? Todos menos el ayuntamiento. Qué pesados sois, ¿eh? A ver, la sastrería... Pues no sabría decirte. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, mover... No lo sé, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? ...una casa. Perfecto. ¿Qué casa quieres trasladar? La tuya te... Uh, ¿la tuya no puedes? La... No he puesto mi casa, he puesto una casa. Ah, ¿hay una que pone mi casa? Ha dicho antes que sí. Ah, vale, vale, me ha asustado. Vale, vamos a ver. ¿Has cambiado de idea? Venga, a ver si decide trasladar un sitio. ¿Te puedo dar algo más? A ver, si se trata de mi casa. No, infraestructura. Vale, vale. A ver. Pero tu casa es para renovarla. No es cierto. Puentes y rampas. Revisar traslado. Vale. ¿Qué edificio quieres trasladar? Una casa. A lo mejor no puedo... A lo mejor es más adelante o algo. A lo mejor no puedo mi casa por el tema de... Que no está completa. Y no es mi casa aún. Ah, claro, porque no hemos pagado el último préstamo. No hemos pagado, Vitorio. Claro, 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 claro. ¿Puede ser eso? ¿50.000 por mover la casa? A ver, me gusta el tema de que se puedan mover las cosas, pero... Sí, no, está muy bien. Pero déjame alterar el terreno. Pues sí, primero. Porque no podemos poner todas las casas de los vecinos juntas. Claro, si no sé cómo va a quedar el camino, si no sé cómo... Si es que tenemos ese roto en plan... Claro, necesitamos... En mi isla, en mi partida, pasa igual. Es como así, sí, ya los moveré, amigo. Cuando sepa dónde narices voy a ponerlos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, vale, tenemos un... Comida. Vale, espérate. Es que tenemos el río así, en plan... Claro, está en todo en medio. Es que este río, si lo quitas y lo dejas solo por un ladito, queda súper guay. Claro. Por ejemplo, a mí me gustaría, ¿vale? Que, por ejemplo... Por ejemplo. El alentamiento no podemos quitarlo de ahí. Ajá. ¿Vale? Podemos poner... Mininook y la sastrería, ¿vale? Y el museo a la derecha. Tu casa, moverla de sitio. Bueno, pues cuando vayas a mover las cosas... Te pones las casas en plan urbanización. Claro, claro, claro. Con sus caminitos, su paseo. Los aldeanos todos juntos en un lado, por ejemplo. En este lado de la isla. Ajá. La sastrería, museo y todo, abajo, por ejemplo. Podemos luego poner nuestras casas a la derecha, arriba. Ajá. Y podemos hacer un montón de cosas cuando tengamos lo de... Lo de alterar el terreno. Pues sí. Pero bueno. Bueno, bueno. ¿Qué se va a hacer? Entonces... Cuac, 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 cuac. Un hacha. Un hacha. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué ha dicho que tenemos que construir? ¿Qué me ha dicho? Un kit de... No sé qué historia. Un kit de... Un kit de campada, ¿no? Eso, eso. Es cierto, es cierto. Fabricar, fabricar. Cuac, 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 cuac. ¿Qué tengo que fabricar? Aquí. Ahí lo tienes. Necesitamos. ¿Y qué? Tengo de todo. No, no es nada de otro mundo. ¿Quieres que yo te dé materiales también? Que nunca te dé nada. Prefiero quitar los de mi casa que tengo... Venga. Me quedan solo los huecos de inventario. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. No es por nada. No es por nada, ¿eh? ¿Pero de qué hay inventario? ¿Del trastero? Sí. ¿Después de reformarla? Sí. ¿Estás enferma? ¿Cuántas porquerías tienes ahí? Yo tengo que... ¿El síndrome de diógenes, chaval? ¿Qué? ¿Cogestó la basura del suelo? ¡Wando! Te lo he visto ayer, no te sorprendas. Pero es que cada vez que entro me sorprende. Es verdad que tienes también uno en el baño. Pero cada vez que entro aquí es como... Ay, qué guay este sofá. ¿También lo tienes otra vez el sofá? No, lo conseguí. Sí, ayer lo tenía. Pues no lo vi, está súper mono. Es retro. No, no, es solo para mí. Tú no te sientas. Es un poco ridículo que tenga que sentarse dos personas y se tenga que poner cada uno en un extremo, ¿sabes? Ponte en el borde. Ahora. ¿Ves? Tiene que poner como cada uno en un extremito. Esto lo han hecho porque hay que hacer distanciamiento social y entonces tenemos que estar separados. Mira, mira, ya lo he clusterado. ¡Oh! ¡Qué guay queda! Es la... El altavoz. Y le has puesto el altavoz arriba, ¿no? No, no, el altavoz. Me refiero al altavoz. Ah, vale, pues se decía esto... La fecha ya estaba. Pero ¿no vimos otro día uno que era como negro? Era negro, pero él pinta blanco. Ah, vale, vale. Eso, ¿ves? Y ahí he puesto el altavoz. Que he hecho ya con la... Pero déjame chupar cámara. Es que te ponías a mover la cámara y no me dejas... Va, venga. ¿Ves? Tengo 222... Ah, no. Es que he quitado cosas antes. Pero sigue siendo muchos. O sea... Vale, espérate. Primero. La casa final creo que son dos mil y pico objetos o dos mil y pico de objetos o algo así. Muy loco. Es que, claro... Al carrer, al carrer... Las cosas no se destaquean y... Mirá, ya está en medio de islas con los tiques. Vale, a ver. Te pasa lo mismo que a mí. ¿Qué te digo? Que le das para arriba en plan cambiar de eso y no. Vale. A ver, está la madera hasta el fondo. Como vayas uno por uno nos vamos a morir de la burrilla. Yo quiero enseñarte esto. Que lo mejor lo querés algún día para tu casa. Qué guay. Son cámaras de seguridad. Y este suelo que es de choza de tierra. Vale, a ver. Ropita sin vivos. Vale. Madera. Me han dicho que cada vez que voy a la isla no me llevo los hirvajos, ¿no? No, no, que va. Bueno, eso no. Madera. A ver, madera de los tres tipos y hierro era, ¿no? Hierro. Al bolsillo. Eso no hay hierro, pero bueno. Hay hierro. Tú me entiendes. Y hierro. Ahí está. Creo que no hacía falta nada más, ¿no? La puedes castear aquí, ¿verdad? Sí. Pues a la castea, castea. Tengo una pregunta. Si casteamos dos tiendas de suela campaña. No te venga arriba que seguramente no te va a dejar castear dos. Vienen. Si vienen. Si vienen. O sea, si puedes poner dos. Ajá. Vienen dos de anos a la vez. Supongo. Voy a probarlo, ¿eh? Pues no va a pasar. No lo sabemos. Dale por otro proyecto, ¿ves? Te hace otro. ¡Oh! ¡No! Era obvio. O sea, si no, no vea, ¿sabes? Por cierto, por cierto. ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Has visto eso? ¿Qué dices? ¿Sabes cómo se consigue? Lo quiero. ¿Cómo? Entonces, que entra en tu partida hoy y cuando Canela de las noticias dice... ¡Ay! He visto un montón de tallos de bambú. ¡Ay! Se me ha ocurrido un diseño. Pero es que yo no tengo bambús en casa, en el pueblo. Entonces no me lo has dicho. Pues voy a ponerme bambú hoy. Porque dice... ¡Ay! Pues mira, te voy a dar este... Este... Esta... Receta. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. El diseño. Ese diseño. ¿Cómo lo llamen? Y este me lo di ayer. ¡Qué guay! Ese mola. Ese lo tengo yo. Pero el otro no. Ese es el que me comentaste. El otro... Tienes el farolillo. Es que el farolillo es todo... Mira de esto, tío. Es que lo quiero. Jupeta. Jupeta, que se enfada. Te voy a robar la partida, pero lo voy a dar todo para mí. ¡Ja! ¿Sabes dónde podemos poner a los aldeanos estos? Bueno, a ver, que esto no es para que venga aldeanos. Esto es un sitio donde vienen uno. Y ya. ¿Sabes? O sea... Ahí no es donde quiera entrar. Ahí lo voy a poner con los bichos, ¿no? Sí. Lo puedes poner por aquí abajo mismo, al lado de la playita. Había pensado. O en este huequecito de aquí, en frente del... ¡Ay! Me saldrá. ¿No puedes poner el de eso encima del...? No, en ese huequecito de arena que tenemos abajo. En la arena no puedes ponerlo. ¡No! No, en la arena no puedes edificar nada, absolutamente nada. Tienes que ponerlo en lo verde. Bueno, si en tu casa sí puedes. No, tampoco la puedo poner en la arena. Yo he visto a chicos poniéndole la... ¿Seguro? ¿En la arena? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, prueba. Bueno, opción 1. Bueno, podemos probar en la arena o en aquel saliente que estoy arriba. Pues también, pero cada vez que tengas a alguien vas a tener que ir andando hasta allí. Pero bueno, tampoco es un problema. Tengo que ir andando hasta allí. Ya, ya, ya. O sea, si al final miras todas las playas para ver si hay botellas. O sea, que... Eso te digo. Me parece ok. Entonces, ¿aquí te gustaría entonces o no podemos probar? Sí, donde te has dicho está bien. ¿Dónde vas? Esta es la isla. Pero que ahí no puedes ponerlo. Bueno, prueba a ver. Venga, amor reino. No puede edificar en la playa. No se puede. ¿No has visto a nadie? Con más espacio. Sí, he visto. He visto a gente con... ¿Con más espacio? Eh, ¿qué dices? Pues ahí me han dicho que no. Eh, eh, eh. Pues ponlo en la playa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba cerca del agua. En la esquina habría tocado el agua. Vale, pero antes de... ¿Pues ponlo aquí? Sí, pero espérate. Voy a comer. Bueno, come tú. Porque yo no puedo. Cómete unos cuantos cocos y te levantas todas las palmeras para no perderlas. Ya está, ya puedo. Come, come. ¿No has visto nada? ¿No? ¿Tengo que ya meterme la pequeñita? No, ¿no? O sea, la deja ahí para que la gente se siente o algo. Lo va a quitar seguramente. Y el tocón no sé si te lo puedes llevar. Ahora que lo pienso. ¿El tocón sí? ¿Cola, pala? Pues ya, pues dale, dale. Te tienes que comer un mal entonces. Vale. Está hecho. ¿Cuánto llevas? Tres. ¿Me como un huevo? Y ya está. ¡No! ¿Por qué te comas un huevo? Pero si te los encuentras a puñado, por favor. Eso de pescado. Te pones dos segundos y... Pero mira, me pones el cronómetro y te saco todos los huevos que quieras. En tres minutos, ¿sabes? Mira que te reto, ¿eh? Ni un huevo. Te puedes comer este que sale de porrillo, que tengo más de 120. ¿Sabes? Parece que no hacía falta comer. Vale, pásamelo. Pásamelón. Espérate. ¿Te gusta entonces aquí? Sí, está guay. Como zona acampada y playera, todo guapi. Guapi. ¿Y esto para mí? Oye, ¿qué pasa? ¿Te estás burlando de mí? Se nota. ¿Cuak, eh? ¿Cuak? ¿Se nota? Un poco. A ver, como que... No, ahí es demasiado cerca, ¿no? Ahí. Estaría guay que con los... Esto. No, un poquito más atrás. A ver, aquí. ¿Te has pasado? He pasado. Uno más para abajo. Ahí, no te muevas de ahí. Estaría guay que eso pusieras así. Y te dijera, muevelo para adelante, muevelo para atrás, muevelo para atrás, muevelo para abajo. No hay que te tengas haciendo el idiota. Ajústalo. Perfecto. Sí, ¿eh? Imagínate, no. Este sí sí. No, 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 no. Pero si le vas a imaginar, lo imagínate sería bien si te dijera. Bueno, en este caso si te dice cómo va a ser. Pero, por ejemplo, haces un solar para alguien. Oh, imagínatelo. ¿Qué imagínate? ¿Qué es? ¿Me pones la obra para imaginar? ¿Qué me imagino? ¿Una valla y la obra? No, a ver, más o menos se puede pasar por delante y esas cosas, ¿no? Sí, no, se puede pasar bien, es un problema. ¿Está bien? Perfecto. En este caso sí que se ve el diseño, pero cuando haces una casa te pone... ¿Veis? Te sale esto. Bueno, imagínatelo. Y te sale esto. Y digo, ¿qué me imagino? ¿Un cordón? ¿De seguridad o...? No me tengo que imaginar. Aquí está guay, ¿no? Sí. Imagínate, mira, aquí tiene una revista, pues se os aburre y se puede sentar. Claro, claro, claro. ¿Mosjarte los piesitos de patito? ¡Yay! Pues eso, ¿qué te parece entonces la idea? ¿Bien? Me parece, me parece. Guay, guay, guay. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Opciones. Voy a leer. Aparte de leer. ¿Quieres que te de...? Bueno, tú tienes ticket. ¿Quieres irte a una isla desierta? A ver si encuentras un... Lo que acabo de leer es que los patos se comen. ¡Que los patos se comen! ¡No! ¡No! Dime. ¿Quieres irte a una isla desierta tú hoy? Yo solito. ¿De solito? A ver qué encuentras. Pero, 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 pero... Pero, ¿por qué no te esperas que podamos hacer las casitas y encontramos vecinos? Ah, vale, pues. Podemos empezar a mover árboles y esas cosas. ¿Entonces quieres mover los árboles? ¿Quieres sacar...? ¿O quieres intent...? ¡Oh! ¿Hacemos la búsqueda del objeto? ¿Qué búsqueda...? ¡Ah! Si quieres. Venga, va. Yo me pongo el cazamoscas. Espera que me lo pongo yo también. ¡Ah, espera! Espera que me lo pongo yo también. A ver, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Si quieres yo, dalo los árboles. Y tú cuando me lo cazamoscas. Y... ¿A qué te fes con talas? O sea, ¿quieres recoger más maderas para cuando no lo pidan? Pero si tienen madera para aburrir. Pues entonces... Mira, madera. Toma. Ah, mene... Esos ya están meneados. ¿Meneamos esto de abajo? Carlos, lo prefiero es pasar a ver si están meneados y yo hago así. Vale, le das una leche. Pero es que se la... Hago así. Y ya... Vale, no las cojas, no hace falta. Tú meneas. Vale, pero es que si ya están meneados. Entonces lo cojo. No, casi sabemos cuál es el buen meneado. Claro, para saber cuál es el meneado es quitar los objetos, ¿no? No, deja los objetos. Ya los recogeremos después. Vale. Menea. Nada. Este está meneado. Así es que menea los dos veces. Nada. Ya está. Sí, pero los huevitos me los llevo. Venga. Menea. Nada. Chan, chan, chan. Vale, eso está meneado, ¿no? Sí. Mira el vitorino ahí. Así que habrá también con las aldeas, ¿no? ¡Monedita! ¡Monedita! No hace falta. Menea, menea. Nada, así ya está. Es que claro, así la chana se rompe. Ese fuera. ¿Sabes? Eh, escucho un regalo. ¿Dónde? Yo no lo escucho. Soy un regalo, chicos. Aquí también puede estar. Yo no escucho nada, ¿eh? Soy un regalo. ¿Dónde? Oye, ¿estoy sordo o...? Espérate. Por la izquierda, por la izquierda. ¿Por la izquierda? Por la izquierda. Yo escucho aún. A ver. No escucho nada, ¿eh? Yo creo que me estás vacilando. Que no, que no. Te digo que he escuchado una... Pero, pero, que tú me estás vacilando muy fuerte. Hombre, que no, mira. Que de verdad, he escuchado algo. Hombre, que no. A ver, ese lo ha mirado. No, tiene cosas en el suelo, no. Aquí, aquí. Voy. Ese también tiene cosas en el suelo, ¿sabes? ¿Esta cuánto quieres sacar? Todo. ¡Uy! Este ya tiene la prueba de que se se ha movido ya está ahí. ¿Sí, no? ¡Toma! Ese dos. Nada. Eh, te has dejado aquí uno. Y a Gatoman, también me he dejado. ¿Habla con Gatoman? Sí. Habla, habla. ¡Hola, Gatoman! Ojo conmigo que voy a pescar el pez más toñificado grande de esta isla, soldado. Tengo que bajarle hasta varias veces para que eso. El infinito hace dura. No hay forma de pescar nada. Ahora ya, deja de pescar. Es sorprendente. Ha salido un hierbajo. Eh, ¿qué pasa, Crack? Eh, esto es para ti. ¿Qué tienes? Le voy a dar algo, le voy a dar algo chulo. ¿Qué tenemos por aquí? Le voy a dar... ¿Ejercie con rayas? ¿Ejercie de rayas o...? Chaqueta humorística. ¿Eso de la montaña? ¿Eso de la montaña? Claro, que es deportista. Venga, vamos, que lleva un traje, por cierto. ¿Por qué vas con un trajeito de chica? Vaya, todo niño. No, es un peto de granja. Ni más ni menos que una soledad de montaña. Mola esto. Va a resaltar de lo lindo la tonificación que he logrado con mis deltoides. ¡Oh, qué guapo! Gracias. Controlas mogollón mi estilo, Crack. Cuento... Cuando te dan, hay que responder. Así que aquí tienes. Jersey Fantasía. Wow. ¿Qué es esto? Jersey Fantasía. Me podrías dar una armadura de superhéroe. Estaría todo guapo. ¿Lo tienes ahí? Ah, es este, ¿no? ¡Ah, qué mono! Sí, pero yo prefiero mi vestido de pollito. ¡Ya está! ¡Qué cuqui! ¿Te lo quieres para ti? Yo lo darás después. No te lo voy a dar. ¡No! Es un regalito de gato más. No te puedo dar un regalo. Pero me lo puedes dar, lo cojo y luego te lo devuelvo. No sé, no sé. Me lo compro. ¿Este lo tienes? Este es pequeñito aún. ¡Eh, la casa del pétalo! ¡Bien! ¡Chau! Hombre, no. Estás tú que lo voy a dejar, ¿sabes? Llevo más de 70 pétalos y no me han dado aún el ningún de esos de... ¡Uy! Se me ocurrió en... Pues no sé qué vi hoy en Twitter. Dale, dale. Pero era otro casteo con pétalos que me quedé como... ¡Oh, qué guay! Pero no sé lo que era. No me acuerdo ahora, tío. ¡Tac, tac, tac! Pero se os lleva un montón de pétalos capturados y no me han dado ningún... Debería ponerse la cámara invisible cuando esto, ¿sabes? Bueno, si la bajas hacia abajo se pone... Sí, sí, se hace así, ¿no? ¡Claro! Vamos a estar ocupados, yo te lo digo yo. Pues yo te decía, si querías los árboles de frutas... Sí, moverlos todos, ¿no? Moverlos a un lado de la isla o algo. Pues igual no sería mala idea para no estar aquí haciendo el punti, ¿sabes? Y aquí en el centro tienes todos los árboles de cerezo. Pues sí. Pues... ¡Hala! Mira si hay frutas y cosas, tío. ¡Ah, venía, este! Este, este, está aquí. ¡Ah, el cartón, el que llega el bambú también se está movida! Sí. Pues no... ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¿Ves, ves, ves? Vale, hay más... Sí, mira, aquí hay más polmenia. Sí, será polmenia. Cada vez que se hacen las plantitas esas muchas veces pienso que me van a dar algo. Y va a ser que no. Lo que pasa es que yo quiero que me dejen el... Modificar la isla para poder quitar... Claro, es que podríamos... Esas montañas que tenemos aquí al lado y hacemos... Pero ya no solo quitar las montañas, es que molaría porque... Está sonando algo. La alarmita, el... El... Molaría porque podríamos hacer ya los caminos... Y la zona... Y ya pensando dónde vamos a poner cada cosa. Y la zona de frutas y esas cosas. Es que no quita árboles por eso. Ay, tú tienes que plantar las palmeras, ¿eh? Sí. ¡Puah, dinero! Jijiji. ¡Tachán! Sí, súper rico. Sí. En verdad no, pero bueno. Ahora salen unas avispas. ¡Yiii! Que no, si salen unas avispas ya salen corriendo. Salen corriendo, ¿no? Claro. ¡Que me piquen a mí! ¡Qué malo! Uy, ¿qué tal estás? Yo estoy estupén, como puedes ver, maravilla. ¿Y qué hay? ¿Súperador de los cielos despejados? Es que, buah, arriba ya es como... ¡Bua! ¿Qué es el universo? Qué grande que es el universo, vale. Porque, a ver, el sol, sus rayos recorren como millones de kilómetros o así. Y por la noche vemos estrellas. Y su luz ha viajado millones de años hasta llegar a la nuestra. Ojalá mi luz también brille muchísimo tiempo, maravilla. Oh, eternamente. Eternamente. ¡Uy, me están vibrando estos! Tengo millitas. ¿Sí? ¿Se va a poder hablar con ella o algo? Sí, puede hablar con dos aldeanos. ¡Bien! Por tres, con tres. Mira, si vas al vestidor que está donde las mismas manitas, te... te dan millitas por dos. O que además no me ha enseñado el vestidor. Hemos pasado dos veces por allí. Y no hemos... No, no. ¿No me ha enseñado el vestidor? No, no. Muy feo esto, eh. Muy feo, muy feo. Y mira que muy chocle vamos a enseñar, pero es que se nos va. ¿Se nos va? ¡Ah! Y no hemos comprado la... Tenemos que entrar en Teningook también. Vale, pues te paso. Primero aquí. ¿Qué te paso? Enseña primero tu tienda aquí. Mira, 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 que chulo. Hemos puesto un vestidor porque me parece súper ridículo que dentro de las mismas manitas no haya uno. No. Ponte, ponte. ¿Yo? Claro, si lo enseñas. Me cambio de ropa. Por ejemplo, imagínate que compréis una cosa y tenéis que ir hasta la casa. ¡Buf! ¡Qué pereza! Demasiado, pereza. ¿Y esto por qué sale con una tienda? Porque lo llevas encima. Ah, vale, 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 vale. Mira qué mono queda con el... Esto del... ¡Qué cuqui! ¡Qué gracia! Vale. ¡Regalo! Ahora sigo lo estoy escuchando a tope. ¿Tienes tirachinas? ¿No tengo tirachinas? ¿No tengo tirachinas? Pues pásamelo. Pásamelón. ¡Pásamelón! Venga, ponte el tirachina. ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás? Falta de uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, aquí. Va a ser un huevo, verás. ¡Uy! ¡Uy! Más para adelante, amiga. ¡No! ¿Quiere más? Ni siquiera lo vas a coger. ¡Otro huevo! Es lo que hay. Pero ya llevo abierto como siete globos hoy. Todos son huevos. Oh, pobrecita. Me llevo a todos los huevos. No quiero más huevos. ¡Oh! ¡Todo el inventario lleno de huevos! Y lo hice con un disfraz que lleva un huevo en la cabeza. ¿Sabes? Es que desde luego... ¡A la compra, compra! ¡Ay! Voy a gastarme las millitas. Cuac, 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 cuac. Me ponga la cola. Canje de almillas. Me ponga la cola a pasar cajero. A ver, ¿qué vas a comprar? ¡A la dios! Eso está guay. ¡A la dios! Vale, vale, adiós. Eso está guay, pero ¿será creepy la dieta? ¿Qué más tenemos? A ver. Esto no me parece bueno. Eso es un mojón. Vale, a ver. Fuente, placa, tapa, poste, rompeolas. Para que vas a poner rompeolas y luego no te dejan pescar. Si es que además, rompeolas, ¿dónde? Si ni siquiera lo puedes poner cerca del agua. Básicamente. Rompe arena, más bien, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Megalito, pozo. Uy, esto es mola. Ay, qué guay, el pozo. Esto mola. Pozo de piedra, tenderete, baño termal. Esto mola también. ¡Hola, qué guapo! Una fuente. Esto mola y si me dejáis ponerlo en la plaza del ayuntamiento. Ya ves. Vale, un silo, un robo gigante. Y ya está, eso es lo que hay. No, hay más. Ah, no, hay más. Vale, vale, vale. Estos son proyectos viriculáticos. Ah, estos son para crearlos, vale. Mobiliario. Farola. Ajá. Posto eléctrico. Retreat de portátil. Posto eléctrico ultra japonés, ¿eh? Sí. Es el típico, típico de allí, tío. Retreat de portátil. No. Como lo del Fortnite. Peñal de obras. Silla socorrista. Esto está guay que lo puedas poner en la playita. Está guay que te puedas sentar encima. Hostia, ya ves que se subiera. Pero va a ser que no. No lo sé. Asiento de edificio público. Balancín de muelle. Vino ocular. Máquina. El minocular está, ¿sabes dónde lo puedes poner? ¿Dónde? Cuando tengas la isla a lo alto del todo, la parte más alta que tengamos de la montaña, mirando hacia la ciudad. Sí, me parece guay. Me parece guay. Máquina de refresco y estas dos quiero comprar. Oh, pues molan. Vale, pues. Oye, pero que los demás también queremos usar el cajero. ¿A que te hago comprarlo a ti? No. Puedo esperar. Además, mira, ahí tengo que mantener la distancia. Eso, muy bien. Distancia de seguridad, ¿eh? De un metro. Claro, en este caso es de un bloque. Claro. Claro, claro. Vale, dos aquí. Madre mía, me deja la pasta, ¿eh? Que en verdad no sabéis, pero el pico ese de pato es un filtro para... Hombre, la cadenita, qué guay. Una tardis, ¿eh? A tope. Arena. Oh, qué guay el reloj. Reloj de poste. Estructura para escalar. Algodón. Puesto al don de azúcar. Si te lo pudieras comer. Ya, pero... Anteña parabólica, placa solar, porter... Portería, pero no puedes jugar con el balón. ¡No puedes jugar con el balón! ¡No puedes! ¡Qué rabia! Que se puede jugar en el Destiny aquí, ¿no? Es que, de luego... Atracción de estazas... Estatua de... Me tienta bien. Esto está bueno ahí para poner este de estatua y al lado el robot. Los dos ahí en plan, en plan... ¿Cómo sería esto? ¿Cómo era la peli? ¡Ay, no caigo ahora! ¡No caigo, sí! ¡Sí, el pacific rim! ¡Pacific, sí! El pacific rim ahí a tope, ¿eh? Luego tenemos un faro... ¡Ay, el faro está en donde molaría ponerlo! ¿Pero el faro es grande o es pequeñito? Tiene pinta grande, ¿no? No sé yo, ¿eh? Hombre, esto es grande, lo he visto yo. Hombre, tiene que serlo. Bueno, tengo un faro y la piscina. ¡Que no te puedes meter! ¡Pero tienes luces chicas! ¿Quieres una piscina de tu para tu casa? Porque te voy a decir, te la compras tú. ¿A ti te salen las cosas distintas? Pues me imagino que no, porque cambia cada día, no cambia por persona, ¿no? Por cierto. ¿Qué? No puedo ponerlas. ¿Por qué? Las mandan por correo. ¡No! Pues lo ponemos en tu próximo vídeo. Sí. Lo ponemos por correo. ¡Es muy feo, es muy feo! ¡Déjame comprarlo! Bueno, no te sientes, si no te va a hablar. ¿Vas a hablar con Canela? ¿Quieres hablar con Canela? No. ¿Qué mía que hay aquí dentro? Pues toda la porquería que hemos metido. Madre mía, la de porquería que metes, ¿eh? Sí, ¿no? Me estoy en la culpa. ¿Será? Hombre, pues no va a ser culpa mía. ¿Qué es esto? Camuflaje naranja. ¿What? Eso no lo he metido yo, te lo juro, ¿eh? Caja de cartón, lisa amarillo, no sé por qué estoy sacando estas cosas. Déjalas ahí dentro. Si es que el síndrome de diógeno, chico, todo lo que pilla se lo lleva para casa, tío. Todo. ¡Ay, Dios! 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 ¡Ayúdame, por favor! Llévame, llévame a un especialista. Toma, ayúdame, que si no me lo voy a llevar a casa. Yo no quiero caja. A mí no me lo des. Véndelo, idiota. No, déjalo. ¿Para qué es una caja de cartón? Que lo dejes otra vez donde tu nook. Ahí va, Dios. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Sí, ya está. Mete eso todo. Bueno, chicos, pues mientras voy recogiendo las cosas, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dale un like a mi más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete!